Bueno, estamos con Andrés Balassiani, un amigo, un compañero. Andrés, siempre luchando... Sí, siempre me encontrás en la calle, la otra vez en la esquina del Consejo. ¿Por qué será? Andrés, esta campaña en beneficio de Aarón sigue movilizando gente. Bueno, hace poquito se conoció esta inquietud que tiene Marcelo Tinelli y que realmente sorprendió, pero muy gratamente a todos. Contanos. Sí, porque como falta poco ya para que Aarón viaje, si se puede anticipar el viaje, mejor, porque viajó a Buenos Aires y la oftalmóloga que lo revisó tomó esa decisión de que le dio ese consejo a la familia. Así que bueno, hay que apurarse ahora para seguir juntando fondos. Y se les ocurrió a la familia etiquetar a Marcelo Tinelli en las redes sociales y le pidió a la gente que comparta y al compartir, bueno, llegó hasta Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli se enteró del caso, se emocionó y también, bueno, bueno, decidió involucrarse con esta campaña y ahora estamos esperando que definan la fecha para que él pueda viajar al programa de Marcelo Tinelli que le va a dar una gran visibilidad al caso y eso va a ayudar y mucho. Pero mientras tanto seguimos con las campañas acá a nivel local, zonal, regional. La próxima es la que se va a realizar este sábado en General Lagos frente a la Casa del Bicentenario, que es el Parque Central. Allí va a haber un ofertazo, así le pusimos, de verduras y hortalizas. Eso es algo diferente, distinto. Sí, la gente es re entusiasmada porque va a ser a un precio muy económico, muy accesible, así que no solo colaboran, sino que también cuidan el bolsillo. Esto surge de parte de alguien que tiene obviamente conexión con este rubro, ¿no?, de la verdura, de la fruta. Claro, esta es la unidad de la Piersantelli de General Lagos, que es la misma que hizo el diseño de las urnas que están por todos lados, que ya es un símbolo de la campaña de Arón. Y, bueno, su hijo tiene un puesto en el mercado, así que ella el viernes se va a ocupar de ir a buscar las verduras y al día siguiente, bueno, vamos a estar ahí en el Parque Central comercializando la verdura con toda la gente que se quiera acercar a colaborar de esa forma con esta causa, ¿no? A total beneficio de Arón, todo lo que se recaude va a ser para el chiquito. Todo lo que se recaude va a ser para Arón, van a ser de bolsones con distintas verduras, hortalizas, y se va a vender, creo que a 100 pesos, me parece, pero bueno, una gran cantidad. Claro, claro, bueno, todo el mundo tiene que sumarse a esta iniciativa porque realmente es por una muy noble causa. Sí, cada vez son más y hasta Moria Casano, hoy vivos. Todo bien, no, esta tarde en las redes, ya llega a todos lados, se ha hecho realmente famoso. Muy famoso, lo compartió en Twitter, así que eso también ayuda y mucho porque se visibiliza a nivel nacional esta causa, porque si bien la gente de aquí de la zona colabora, me parece que sí, así nos va a llegar. Entonces, al quedar esto expuesto a nivel nacional, va a ser mucho más fácil lograr el objetivo. Claro, porque se trata de eso, ¿no? No solamente de exponerlo en redes sociales y que todo el mundo lo conozca, sino que surja de alguien un aporte sustancioso, podemos decir. Eso es lo que se necesita, eso es lo que se necesita. Y bueno, seguramente cuando esté en el piso de Marcelo Tinelli y yo creo que él mismo también va a ser algún aporte económico. Sin duda. Gracias, Andrés. No, gracias a usted.